Buenos días. Pues esta mañana el Partido Popular de Petrel nuevamente acude a los medios de comunicación para hacernos eco de denuncias vecinales. En este caso han sido algunos de los vecinos que viven cerca de la calle El Greco. Vamos a empezar primero por una situación que yo creo que es lamentable. Para mí, de todos los parques o de todas las zonas verdes urbanas que hay en Petrel, posiblemente este pequeño parque o gran parque está totalmente dejado, pero dejado desde hace muchísimo tiempo. Es una pena que se encuentre en el estado que se encuentra. Ya saben que durante mucho tiempo hemos estado reivindicando tanto el arreglo de jardines como el mantenimiento de aquellos parques ubicados en la ciudad, que estaban bastante dejados de la mano de la jardinería, de la mano de la limpieza, de la mano de la pintura. Están en un estado lamentable, como por ejemplo era el de Vicente Blasco Ibáñez, que ya hace bastante tiempo que lo reclamamos. Creo que otros compañeros de la oposición también lo han hecho, pero que sigue sin tener una solución, ya que el parque sigue siendo un gran pipicán y sigue siendo un parque donde no hay la limpieza, ni siquiera hay reposición de arbolado y están en unas condiciones nefastas. Este que les vamos a decir ahora, que está situado en la calle El Greco, todavía está peor. Simplemente es horroroso en la situación que se encuentra y se lo voy a mostrar. Los panterres están llenos de hierba. Las plantas están en un estado lamentable. No ha habido absolutamente ninguna reposición o reparación de nuevas plantas. Lo que son los alberos, porque aquí no hay ni siquiera alberos, sino es un terreno, no tiene ningún tipo de ornamentación de ningún tipo. O sea, absolutamente ni plantas autóctonas. Simplemente hay dos palmeras, cinco o seis árboles y no tiene ningún cuidado. No tiene ni un solo banco. Solamente consta de dos papeleras antiguas, que ni siquiera son las que se ponen actualmente en los parques, que ni siquiera tienen una mano de pintura. Están enrobinadas. O sea, da pena este parque. Es una zona donde los vecinos estuviera esto en una situación agradable, pues harían uso de él. Aquí no creo que va nadie. Aquí, como mucho, es posible que sea una zona de paso, pero los vecinos no lo disfrutan porque están en unas condiciones lamentables. Como les digo, yo creo que es el parque o la zona urbana semiajardinada que, en peor situación, se encuentra de Petrel. Por lo tanto, pedimos con urgencia al equipo de Gobierno, a servicios, a jardinería, a las empresas que colaboran con el Ayuntamiento de Petrel, que hagan este mantenimiento. Que este parque necesita, pues, la verdad, ornamentación, necesita estar limpio, necesita que las malas hierbas se quiten para que el disfrute de los vecinos sea lo que es, una zona ajardinada, una zona de parque en el interior de unas viviendas, en una calle abierta, que no pueden usar, simplemente de paso, porque se encuentran en estas condiciones tan lamentables. Ahora entiendo que el equipo de Gobierno saldrá diciendo que es que han arreglado otros tantos. Ya, es posible que hayan arreglado otros tantos, pero el de Vicente Blasco, Ibañi y este siguen, al día de hoy, sin arreglar y sin tener el mantenimiento que corresponda. Y cerca de allí, justamente en la misma calle, también hemos recibido una denuncia de los vecinos sobre una situación que no entiende nadie. Esta calle, antes de llegar a la calle El Greco, es una calle de subida, de dirección única, hacia arriba, que va a parar a las faldas de la parte de atrás, de lo que siempre hemos conocido, la Serreta de Escarallón. Bueno, pues, esto era una zona abierta, que la gente circulaba por ahí, porque da paso, que en esta foto se ve mucho mejor, a viviendas y fábricas a la parte de atrás, con esta calle. Bueno, de la noche a la mañana, sin decir nada, sin avisar, sin decir el motivo, se encuentran los vecinos, como ven ustedes, con estos obstáculos de hierro, para que no pasen absolutamente nadie. Y nadie ha dado ningún tipo de explicación. Se llamó a la policía. La policía no sabía quién había decidido poner esto aquí, ni en esta parte, ni en la parte de bajada, con lo cual, las molestias y los inconvenientes que ha producido este tipo de vallado, es que esta calle, que se utilizaba para la entrada de mercancías, porque aquí, al final, hay empresas para descargar tanto camiones como furgones, lo que hacían esta calle es que podían subir aquí, girar y salir. Ahora no se puede, porque no hay suficiente espacio, esta calle es muy estrecha, para hacer un giro los vehículos de gran tonelaje. Con lo cual, han puesto una barrera, porque esto en total es una barrera, a una zona que no se entiende por qué. Algunos dicen que la justificación era porque ahí se tiraban escombros. El día que nosotros fuimos a hacer estas fotos, no había absolutamente nada. Estas barreras no son disausorías absolutamente de nada, porque es más, es que se sacan. Es que estuvimos allí y haces así y las puedes sacar de la tierra. Con lo cual, el que quiera tirar una escombra aquí, lo va a tirar exactamente igual, aunque no sea el sitio. ¿De acuerdo? Lo único que han hecho es impedir el paso a furgones o a camiones que tenían que cargar o descargar en una zona donde hay fábricas, donde hay empresas que necesitan ese espacio para que los grandes camiones y furgones den la vuelta. Esta no es la solución a este problema. No es. El asfaltado a medias que hay hasta aquí, bueno, pues está totalmente deshecho. Esto no ha sido la solución ni para la parte delantera ni para la parte trasera, cuando ni siquiera hay solamente medio muro hecho para soportar las escorrentías que se pueden dar en días de lluvia o de grandes lluvias en las herretas cadallos y lo que pedimos es una solución a este problema, pero no esta. Que se estudie, que se valore qué posibilidades hay para que este final de una calle y bajada de una calle trasera tenga una correcta situación, no esté de esta manera y que no hay que poner estas barreras y como mínimo avisar a los vecinos o decir si están de acuerdo o preguntarles cuáles son los problemas que se están dando en esta zona y acometer una actuación buena, una actuación que favorezca, que no incomode, que no sea un peligro, porque además por la noche están pintados de naranja, pero yo he ido por la noche y no se ven, con lo cual el que se crea que ahí no hay nada y quiera dar la vuelta puede incluso producirse un accidente. Esta no es la solución, lo que pedimos es una solución para esta zona, que lo hagan correctamente, que valoren todas las posibilidades de esta zona y, por supuesto, esto no puede continuar así en el centro de la población, en una parte de nuestra población, no puede estar abandonado de esta manera un parque cuando se gasta en este ayuntamiento mucho dinero en servicios generales, en ajardinamiento y en las empresas de mantenimiento de jardines de esta población. Esto no puede seguir así.